Vivo como un esclavo en este lugar Tragando injusticia y sin poder escapar No aguanto estos azotes que me dan si no obedezco Solo por tener más dinero que yo Esto es un laberinto que no tiene final Tropezando con los muros que no voy a derrumbar Prisionero sin cadenas, loco por vivir Oh, oh Estos malditos años que voy a estar aquí Mi vida no tiene presión Quiero hacer lo que desee hacer No quiero control en mí 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 Mi vida no tiene presión Buscaré un corazón que me ayude a huir Encontraremos la tierra llamada libertad Allí podemos soñar y vivir en paz Sin que nadie pueda despreciar a los demás Mi vida no tiene presión Quiero hacer lo que desee hacer No quiero control en mí No quiero control en mí No quiero control en mí No quiero control en mí